En entrevista para Enlace Radio 6 AM, el doctor José Antonio Rodríguez, funcionario de la Secretaría de Salud, habló acerca de las infecciones del tracto urinario, una enfermedad muy común principalmente en las mujeres, y explicó las principales causas que la generan. La infección de vías urinarias es una enfermedad muy frecuente en las mujeres, y anatómicamente es lo más lógico. El hombre tiene el tamaño de la uretra un poco más grande, la mujer es muy corta, lógicamente que su extensión permite la comunicación con el medio ambiente. Entonces, uno de los factores que lleva a esto es el mal uso de ropa interior, por ejemplo. Decía un colega ginecólogo, no colega por ginecología, no por médico, que el hilo dental, por ejemplo, es lo más malo que hay para las infecciones de vías urinarias. Y hacía un análisis muy coloquial, decía, la mujer camina para adelante o para atrás, ¿cierto? Camina para adelante, la ropa interior introduce sobre la parte del ano, y impregna todo lo que es la ropa interior, y esta se va muy fácilmente hacia la vía urinaria. Esa es una causa, una de las grandes causas. Así mismo dio a conocer que el mal uso del papel higiénico también se suma a las causas que pueden generar una infección en el tracto urinario, además de la eliminación del vello púbico. Dos, la falta de educación en las niñas, sobre todo en las niñas, para el uso adecuado del papel higiénico, ¿sí? Nunca se debe limpiar de atrás para adelante, sino siempre de adelante hacia atrás, ¿sí? Porque yo arrastro bacterias con el papel higiénico. Y segundo, el cuidado con el papel higiénico, ¿dónde lo guardamos? ¿sí? ¿Dónde lo tenemos? Y tercero, digamos que el cuerpo humano tiene hechas las cosas para defenderse. Y nada de lo que tiene el cuerpo humano sobra. Es que yo me voy a sacar el útero porque yo ya no quiero tener hijos. No, por algo está ahí. Las mujeres que se hacen de histerectomía tienen una menopausia temprana. ¿Por qué? Porque ello ayuda. Las trompas, el ovario, todo su órgano ayuda. Entonces, la erradicación del vello púbico ha sido otra de las situaciones que yo hago muchísimo énfasis en todos los lados donde hablo de esto, porque la palabra gas se llevó a las mujeres a sufrir más de esto, ¿sí? No hay estudios serios que digan que la falta de vello púbico causa una enfermedad, pero por algo está ahí, ¿cierto? Por último, hizo énfasis en que la automedicación en estos casos conlleva a que las bacterias se vuelvan resistentes a los antibióticos por no tener un tratamiento adecuado según la afectación. Todo esto ha llevado a que fácilmente pululen las infecciones de vidas urinarias. A más de, el tema más grave para mí, la sensibilización de los antibióticos a las bacterias, ¿sí? Porque vamos a una farmacia, dos ambramicinas, por decir algo, y voy a nombrar esa que ya está fuera del mercado hace muchos años, ¿sí? Con eso se le quita, le colocan una inyección. Creo que Colombia es uno de los pocos países en el mundo que permite que un regente de farmacia formule. Créanmelo, ¿sí? En algunos países a usted no le permiten ni comprar siquiera una acetaminofén si no tiene fórmula médica. En Colombia permitimos eso. Coloquialmente lo hacemos. Y los antibióticos tienen su dosis calculada por kilogramos de peso, su horario establecido que es cuando él actúa, lo que nosotros llamamos farmacocinética y farmacodinamia de un medicamento. Cuando ustedes lo envían cada seis horas es porque cada seis horas, cuando llegan las cinco horas empieza a bajar la efectividad de la acetaminofén y creo que a todos nos ha pasado. Me tomo la acetaminofén y cuando me pasa, pero de pronto llega un momento que vuelve la fiebre, ahí tengo que tomarme otra vez la acetaminofén. Entonces, ese mal uso del antibiótico ha llevado que las infecciones de vida urinarias hoy en día casi que la mayoría tengamos que hospitalizarlas, ¿sí? Y esto nos lleva a miles de complicaciones, ¿ya? Sobre todo en la mujer. Cabe destacar que la tasa de mortalidad en las mujeres por infecciones del tracto urinario es bastante alta, por lo que las autoridades de salud recomiendan consultar con un profesional para recibir el tratamiento adecuado a tiempo y de esta manera evitar riesgos en la salud.